¡Nos vamos de tour otra vez! ¿El amor es ciego o tenías los ojos cerrados? ¿Tú también creíste que si volvías una vez más, las cosas iban a ser diferentes? ¿O tal vez ya te diste cuenta que en el famoso y vivieron felices para siempre, nunca nos cuentan qué pasó cada año después de eso? Ni Romeo ni Julieta. Aquí nadie murió, porque aunque creíamos que sí, de amor, nadie se muere. Sin darnos cuenta, crecimos con todas las ideas equivocadas del amor y ahora estamos tratando de encontrarle un nuevo sentido a nuestras relaciones. Por eso, vamos a reírnos de lo que hicimos en nombre del amor. A recordar contigo, a llorar, a entender la soltería y las nuevas formas de amar. A dejar de tener miedo y a regalarles más dudas. Para que nuestras relaciones sigan creciendo. Por eso, y más, regresamos con el Love Tour. Queremos estar cerquita de ti y por eso vamos a Dallas, Houston, Los Ángeles, San José, Chicago, Miami y Nueva York. Queremos compartir contigo en vivo todas esas ideas y cosas que hemos hecho en nombre del amor. Y con las que, seguro tú, también te identificarás. Nos emociona por fin volver a vernos y disfrutar en compañía mientras hablamos del amor y de los mitos alrededor de él. Corre por tus boletos a serregalandudas.com-boletos.